Bienvenidos a este acto de graduación de las promociones de marzo y junio de la Escuela Europea de Decisión de Empresas, correspondiente a la 11 promoción del Máster en Dirección y Administración de Empresas, 26 promoción del Máster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos, 18 promoción del Máster en Dirección Comercial y Marketing y la octava promoción del Máster en Comercio Internacional. Damos la bienvenida a los alumnos. ¡Gracias! Gracias. 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 Presentamos. Don Óscar Zapero, director académico de la Escuela Europea de Dirección Empresa, es el compromiso con la escuela, con su historia y también con su futuro. Gracias. Ha centrado su trayectoria profesional en el nacimiento de la escuela y en edificar sus cimientos. Nuestro director académico ha visto pasar por nuestras aulas a más de 50.000 alumnos. Y desde esa perspectiva y esa experiencia es la persona de la escuela que mejor conoce a los alumnos. Conoce cuáles son sus necesidades al entrar y es consciente de cuál es su verdadero potencial después del esfuerzo que culminan hoy. Sin duda, Don Óscar Zapero es la persona adecuada para abrir este acto y tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Don Pablo Martínez Echeverría, director general de la Escuela Europea de Dirección Empresa. Don Enrique Castelló, catedrático de Economía de la Empresa en la Universidad Complutense de Madrid. Consejero académico de UDE, de la Escuela Europea de Dirección Empresa. Don Luis Asúa, socio fundador del Grupo Nueva Italia y a quien, si me lo permiten, me gustaría dar las gracias por compartir esta tarde nuestra Escuela de Negocios en este acto tan entrañable para nosotros como es la graduación de nuestros alumnos. Y, por último, a mis queridos profesores, como no mis queridos alumnos y las familias y los amigos que hoy nos acompañan. La verdad que, bueno, pues a lo largo de la semana yo había preparado pues unas pequeñas palabras y el miércoles, bueno, pues una profesora que a vosotros os ha dado clase, la profesora Rocío González, me recomendaba y me decía por qué no el viernes te olvidas de las palabras escritas y ese día, ese último día de clase, hablas de sentimientos. Y, bueno, pues a partir de ahí, pues lo que decidí es, anoche, dejar el discurso y, bueno, pues hablaros con los sentimientos y hablaros con el corazón. Lo primero que os quiero decir es, bueno, pues felicitaros. A lo largo de esta semana preparamos las actas académicas, preparamos los títulos y la verdad que debo felicitaros por los buenos resultados que hemos conseguido. Creo que, bueno, pues esos buenos resultados son sin duda el trabajo y el esfuerzo que hemos encontrado vosotros a lo largo de todo este curso, de este año académico. Hoy, bueno, pues el día de la graduación creo que es el momento de hacer balance. Y a la hora de hacer balance, bueno, pues sin duda nos encontramos con aspectos positivos y con aspectos negativos, que nos debemos comprometer a mejorar. En la parte positiva, como director académico, bueno, pues yo me encuentro muy satisfecho con los resultados que hemos conseguido en las clases, en ese intervalo de seis y media, nueve y media de la noche, con vuestras aportaciones y, a partir de ahí, bueno, pues con el trabajo, con el esfuerzo que cada uno de los profesores que han pasado por los distintos programas han ido consiguiendo. Pero a partir de ahí, yo creo que en ese compromiso también tenemos que hablar de la parte negativa. Y en ese sentido, bueno, pues creo que la dirección de UDE, hoy aquí, bueno, pues representada, debemos tomar nota de vuestras críticas y sugerencias, siempre en un sentido muy positivo, y analizarlas. Pero analizarlas para hacerlas poquito a poco realidad. Siempre hemos mantenido en estos 25 ya casi años de historia lo poco o lo mucho que UDE, bueno, pues ha conseguido ser, ha sido siempre gracias a saber escuchar la opinión de nuestros alumnos. Y yo creo que el compromiso es que hemos tomado nota de todo lo bueno que ha ocurrido, pero también debemos tomar nota de todas las mejoras que se quedan por delante. Hoy es un día de hacer balance y es el momento de hablar del futuro. Yo, como director académico, decía antes que me encuentro, bueno, pues muy satisfecho con los resultados conseguidos por estas dos promociones. No me quiero olvidar de la promoción de junio de 2014, aunque son poquitos, son solamente, bueno, pues seis alumnos, pero son también alumnos de UDE. Y, bueno, pues no os engaño si profesores y yo, bueno, pues confiamos en que nos vamos a sentir muy orgullosos de los resultados que a corto plazo vais a poder conseguir. Hoy es un día de alegría, hoy es un día de bailar, de tomar copas, de disfrutar, de compartir con las familias, de compartir con los amigos, pero no nos engañemos. Hoy no es el día en el que tenemos que hacer balance de lo que ha ocurrido en el máster. Tenemos que esperar un año, al menos un año. Tenemos que regresar a casa, tenemos que regresar a nuestros antiguos trabajos. Los nuevos tendréis que entrar en vuestros nuevos trabajos. Y será en ese momento, ¿eh?, cuando tendréis que probar si todos los conocimientos, toda la experiencia, todas las herramientas que os hemos aportado os van a servir para vuestro devenir profesional. Si eso es así, todos aquellos aspectos, bueno, pues críticos que han ocurrido a lo largo del máster, yo sí me voy a acordar este año de la horrenda plataforma y toda la guerra que nos ha dado. Yo me voy también a acordar, bueno, pues de las crisis que hubo con el tema de la oficialidad y de la segunda titulación, y me alegro de que finalmente, bueno, pues se haya podido resolver. Pero ya digo, todo eso, todo eso quedará en el olvido, si al final lo que os hemos transmitido tiene sentido, y tiene sentido profesional. Porque a partir de ahí, vuestro éxito será nuestro éxito, ¿eh? Para no alargarme mucho, bueno, pues simplemente quería deciros que el talento no es una cuestión de suerte, pero la suerte es una cuestión de talento. Y a partir de ahí, bueno, pues suerte y muchos éxitos profesionales es lo que hoy, en este día tan especial, vuestro día de graduación, me gustaría dedicaros. A partir de ahí, bueno, pues muchas gracias, y por último deciros que ha sido un placer trabajar con todos vosotros. Muchas gracias, Óscar Zapero, tus palabras. Y llega el momento de escuchar a nuestro invitado de honor. La verdad es que nos conocemos hace ya un tiempo, hace unos años, querido Luis. De manera que me va a costar mucho en hacer alguna referencia personal sobre él, pero bueno, me centraré en lo profesional. Y desde un punto de vista profesional, Luis Asúa es abogado. Ha tenido un despacho en Londres y ha tenido un despacho también en Madrid. Es egresado por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un máster en la London School of Economics. Ha vivido en Montevideo, en París, en Bélgica, en Washington, lugares donde combinó su formación académica y su training profesional. Luis Asúa es empresario en este momento. Ya lo había sido antes en el pasado y es profesor experto en temas de nacionalismos en la prestigiosa Universidad de Alcalá de Henares. Entre medias, ha trabajado en la Administración Pública durante muchos años y debo decir que con muchos éxitos. Y como era político, sus éxitos son los éxitos de todos. Ha desempeñado diferentes cargos en el Ayuntamiento de Madrid. Ha sido concejal de varios distritos, entre otros del distrito donde nos encontramos hoy, en el distrito centro. Ha sido consejero de varias empresas públicas, como el Canal de Israel II, la Empresa Municipal de Transportes, GEDESMA, Barpegio. Y presidente de otras, como la Compañía Funeraria y Empresas de Gestión del Suelo de la Región de Madrid. Ha sido también viceconsejero medioambiente y ordenación del territorio, desde donde impulsó acertadas medidas de protección del medio, de gestión de residuos y de ordenación del urbanismo en toda la Comunidad de Madrid. Después de una intachable trayectoria en la Administración Pública, volvió a la empresa privada. Y no crean que hay tantos políticos que se marchan voluntariamente de la vida política. Luis es una excepción a la célebre frase de Winston Churchill que decía que todas las carreras políticas acaban en lágrimas. Y, al contrario, Luis dejó atrás una inmaculada trayectoria política, plagada de éxitos y, sobre todo, con el cariño de los ciudadanos que habían confiado en él. Se incorporó posteriormente al Grupo Masar, Abogados, en el año 2013. Y, posteriormente, fundó el Grupo Industrial Metalia, que gestiona desde su matriz Industrias y Mar, que es perteneciente al sector del metal y que tiene negocios en todos los continentes. Queridos amigos, Luis es talento en estado puro. Es cultura y es sentido común. Luis es experiencia. Desde esas cualidades y esa experiencia de haber trabajado en la Administración Pública, de haber trabajado en grandes empresas y de haber trabajado también en pequeñas empresas, nos va a hablar de temas que resultan claves para el desarrollo de cualquier profesional. No puedo ni quiero evitar decir lo más importante de él, porque esa forma de ser es la que le ha llevado a tener éxito en todo lo que se ha planteado. Y yo, como es mi amigo, voy a confesar que yo admiro a Luis. Yo admiro a Luis Asúa. Y le admiro por su lealtad, le admiro por su sencillez, porque es un incondicional de su familia y de sus amigos y porque es brillante. Luis Asúa, de verdad, es una inspiración para todo el que le rodea. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. Tiene usted la palabra. ¿Se oye aquí bien? Sí. Bueno, voy a dar la conferencia magistral desde aquí, porque creo que se oye un poco mejor que desde ahí. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Saludo especialmente a Pablo Martínez Echevarría, el director de EUDE, de la Escuela Europea de Dirección y Empresas. Gracias a Enrique Castillo, el catedrático director del Consejo Académico, a Óscar Zapero y, por supuesto, a mi amigo Carlos Zori, que no le perdonaré jamás dos cosas. Una, que me haya embarcado en esto. Y la otra, que todavía no sé superar el sonrojo que me produce lo que acaba de decir. Que, como comprenderán, como está mi madre por aquí, pues lo que hemos pasado y mi padre también, mis hijos. Espero que no lo escuchen, porque me lo van a recordar toda mi vida. Bueno, yo voy a hablarles de mi trayectoria profesional. Les voy a leer un texto que he escrito, porque creo que la palabra escrita es más eficiente, si está bien entonada, y espero entonarla, que la palabra improvisada. Y mi conferencia sería esta. Mi vida profesional no ha sido típica para los de mi generación. He trabajado en muchos sitios, en unos diez, y he tenido cinco cargos públicos. Todo ello a lo largo de más de veinticinco años. He sido becario, vendedor de corbatas, asesor de inversiones, abogado, consultor de servicios informáticos cuando nací a Internet, presidente de una funeraria, concejal, consejero de empresas, gerente de empresas, inmobiliario, profesor y articulista muy de vez en cuando, y ahora soy socio del grupo que ha mencionado Carlos, del grupo NUETA. No sé si puedo decirlo sin algo de pudor, pero creo que me anticipé un poco al mundo que les ha tocado vivir. Un mundo líquido, por no llamarle precario. Un mundo en el que habrá pocas certezas, pocas seguridades, pero sí muchas oportunidades. Esta será la clave. Un mundo donde habrá un sinfín de oportunidades, pero en el que habrá que estar preparado para tener éxito. Es un mundo distinto al de sus padres, al de las generaciones anteriores. Un mundo creo que es mucho mejor. Siempre que tengan las ideas claras, la voluntad firme y estén preparados. Esa será la clave. Estar siempre muy preparado. Durante estos años, como les he anticipado antes, he conocido distintas organizaciones y creo que lo más beneficioso que le puedo aportar esta tarde es darles algunas pinceladas de cómo son algunas de éstas. Será una visión personal, mucho, y quizá algo superficial por el poco tiempo del que dispongo. Si alguno quiere profundizar, podemos hablar luego durante el cóctel que nos ofrecen nuestros anfitriones de la escuela. Empezaré por la gran empresa. Lo que distingue a la gran empresa de éxito no es el producto, sino el procedimiento. Y llamo procedimiento, por falta de una palabra mejor, a todo ese conjunto intangible que forman los procesos para vender un producto o un servicio. Alguno lo llama cultura empresarial, pero no me gusta transponer términos de otros campos. Pues cultura tiene mucho que ver con el pasado y no con el futuro. Y los procedimientos empresariales solo usan el pasado para mejorarlo, no para recrearlo. Y tienen la vista muy puesta en el futuro, porque es lo que les hace competitivos. Es fundamental esto del procedimiento. Y aunque es muy vago y difuso, pues consiste de muchas cosas, todas confluyen en el buen hacer de una empresa. Hay muy pocas empresas, por no decir ninguna, que tenga el monopolio de un producto. Lo que distingue a la gran empresa, les reitero, es la eficiente gestión de lo que se vende. Esto es lo que yo llamo el procedimiento. Y la labor principal de ustedes cuando ingresen en estas empresas, o de quien pueda o decida emplearse en estas empresas grandes, será conocer a fondo todas estas cuestiones que integran los procedimientos. Esto es clave para que se sientan cómodos y no desconcertados, y también para poder progresar personalmente. El procedimiento nace poco a poco. A veces se impone desde fuera por una consultoría o una adquisición, pero normalmente nace de muchos años de prueba y error. A veces es tremendamente cargante, y más ahora que el mundo se ha llenado de la palabra compliance, en español cumplimiento o conformidad con la normativa. Se pasa uno el día, nos pasamos el día pensando en si tienes conflicto de interés, si tu cliente es honrado, si tienes riesgo, si no hay ni remotamente conflicto de interés, si estás al margen. En fin, antes de ponerse a trabajar, hay que hacer una lista de todo lo que hay que cumplir o puede ir mal. Este checklist hay que asumirlo con responsabilidad, pues es un requerimiento legal. La competencia es feroz para establecer un procedimiento que funciona. Y este procedimiento no puede quedarse atrás, quedarse obsoleto. Tiene que seguir perfeccionándose para ganar cuota de mercado para crecer. En cuanto al trabajo en sí, lo que se van a encontrar cuando accedan a la gran empresa, les diría que en la gran empresa se trabaja muchas horas. El horario es estricto y muy importante, incluso cuando no hay mucho que hacer o tienen horario flexible. Tendrán que estar por allí porque para ascender hay que tener presencia. No pueden dejar de estar. En fin, es lo que hay y para tener suerte y que le promuevan a uno, hay que buscarla. Y eso implica estar en la oficina o muy accesible para que se acuerden de nuestra existencia. Yo soy de una generación, quizá la última, donde la gente hacía sus carreras completas en una sola empresa. A muchos de mi generación, con apenas 50 años, les está llegando la hora de retirarse. Los que estaban en grandes empresas, en puestos directivos, han tenido que gestionar la crisis. Han tenido que tomar decisiones duras y dolorosas. Y ahora parece que una vez superada la crisis y cuando empezaba la recuperación, los han retirado. Y se han ido con dinero, pero no con la vida resuelta. Y todos se han tenido que reciclar. Y son personas que, como decía, están en los 50 años a los que les quedan 15 o 20 años de carrera profesional. Es como si alguien hubiera pensado, ya has hecho el trabajo ingrato de la crisis y ahora que viene un nuevo ciclo, queremos a otra persona para que dirija la empresa en estos nuevos tiempos. Es razonable. Es muy razonable y tiene cierta relación, si lo piensan bien, con la idea que lo domina. Es una especie de gran razón inteligible a la que he llamado, por falta de una mejor palabra, lo que decía antes, el procedimiento. Incluso podríamos pensar que esto que les está pasando a los de mi generación también le está ocurriendo al actual presidente del Gobierno de España y su preocupante impopularidad. Pero eso es otra cuestión. Por tanto, podríamos sacar una primera conclusión y es que ya no estamos en un mundo donde hay certeza en la carrera profesional. Al contrario, todo cambia y con buena actitud y preparación suele ser para mejor. España tiene un problema de paro, pero ya tenemos los recursos y las políticas para superarlo en el medio plazo. Creo que vivirán en un mundo donde el paro será muy escaso o para personas poco cualificadas, pero donde habrá una gran movilidad y también mucha variación en los salarios que van a ir ganando a lo largo de la vida. En ocasiones serán más altos, pero también hay que prepararse cuando haya que aceptar sacrificios y un salario más bajo. ¿Cómo se triunfa en ese mundo, en este mundo? Pues con actitud positiva. Hay que aceptar las circunstancias, que no es lo mismo que resignarse a ellas y asumir que el cambio va a ser bueno. Además, ustedes tienen la suerte de estar acostumbrados al cambio en su vida diaria, a la innovación constante, a la innovación trepidante, están acostumbrados a abrir la mente y a incorporar otras culturas. El mundo es ya un inmenso sistema abierto y lo saben aprovechar en su ocio, en su vida diaria. Hay que asumirlo también para la vida profesional. Se espera que sean muy flexibles y abiertos, y esto solo se consigue con mucha preparación. Deben ser eternos estudiantes, lo cual no es malo, por cierto. Eternos curiosos, eternos aprendedores. Esta palabra es del diccionario de la Real Academia, se puede utilizar. Le reitero que esto no es malo. Nada mejor para gozar de una vida plena que tener un propósito y tener siempre mucha curiosidad. Hablar idiomas, sobre todo un buen inglés, les permitirá perseguir oportunidades, no esperar a que lleguen. Esto es importante. Persigan las oportunidades, vayan a por ellas, no esperen a que éstas lleguen. Esto es como el amor. Si esperan en casa que llegue el amor de su vida, pues acabarán siendo un teleadicto o un campeón de la Nintendo, como se llama el último juguete electrónico, pero lo que es ligar, van a ligar poquísimo. Finalmente, unas palabras sobre lo más importante de cualquier gran empresa, donde van a trabajar, el jefe. Los jefes suelen tener poco tiempo para impacientes y problemáticos, para gente que no cumpla o que haya que perseguir constantemente, y sobre todo para cenizos, esos que se levantan todas las mañanas pensando que el apocalipsis es inminente. A mí, personalmente, me gusta la gente auténtica, sincera, honrada por descontado. Y se puede ser auténtico teniendo algunos defectos menores. Por ejemplo, siendo muy pesado, o lo que se llama un pelma, o un cabezón, o un vanidoso, o un chuleta. O otro defecto menor. Estos son defectos menores. En la gestión de las personas es clave poder saber cómo es cada cual, y la autenticidad permite valorar al personal y confiar en él. Pues no todos los trabajos son iguales, y muchos y algunos que son muy importantes no requieren un genio para hacerlos. Por el contrario, casi todos los trabajos que se hacen en una empresa lo que requieren es lo obvio, que se hagan, sin más. He tenido que manejar muchos equipos en mi vida, con gente de todo tipo de experiencia y formación. Pónganse el reto de sacar lo mejor de cada uno. Casi todos valen para los trabajos que hay que hacer en la vida diaria. No estamos pintando la capilla Sixtina o cualquier cuadro de estos que hay en esta maravillosa academia, ni mucho menos. No sois una generación que va a poder elegir mucho su primer trabajo. Pensándolo bien, ninguna lo es. La gente empieza o acaba en una empresa por las razones más extrañas. La primera empresa os puede marcar o no de por vida. Hay gente que empieza en auditoría y acaba vendiendo ropa. O en banca y acaban en la iglesia, como un amigo mío que hoy es un magnífico sacerdote, después de haber pasado por el Barclays y un máster. La vida es larga y da muchas sorpresas. Si estáis incómodos, tienen que seguir buscando, preparándose para las oportunidades que logren cazar. En todos lados habrá ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, los que vayan a auditoría adquirirán una formación clave que es la financiera. Aunque pueda parecer un trabajo tedioso, tienen una concentración y un nivel de profundidad muy interesante y enriquecedor. Y, sobre todo, les dará un bagaje importantísimo para cualquier otra actividad en la vida. No voy muy bien de tiempo, así que me quedaré aquí y les dejaré una idea. Anímense. La gran empresa es muy formativa y sólida y eso es importante. Ahora, cambiemos radicalmente de perspectiva. He trabajado 13 años en política, como decía Carlos, en la administración pública. Los políticos no son marcianos, aunque lo parezcan, ni corruptos, aunque los haya, ni derrochadores sin tregua, aunque los ha habido y mucho, sobre todo hace pocos años. Los políticos son igual de listos o de tontos, igual de vagos o de trabajadores que lo que se encontrarán en cualquier otra organización o empresa. Demasiados políticos solo han trabajado en eso, en la política. Esto es un gran fallo, pero también puede que no. Creo que es bueno que todos pasen algún tiempo dedicados a otras cosas, pero tampoco es esencial, pues ha habido importantes políticos como Felipe González, Adolfo Suárez, Ruiz Gallardón, Tony Blair o Bill Clinton, que solo han hecho política a lo largo de sus vidas. Hay mucha corrupción, mejor, ha habido mucha corrupción en España, aunque la inmensa mayoría de los políticos son gente intachable. Hay corrupción no porque los políticos sean una raza especial que biológicamente está predestinada a robar. España es un país que tiene varios problemas graves y uno de ellos es la justicia, que es lenta, mala e ineficiente. Como es muy barata, todo se judicializa. Tenemos el ratio de pleitos más alto de Europa. La única forma de luchar, de acabar con la corrupción, es que los jueces trabajen y parece que en ello están. Pero también es fundamental que se dediquen a cosas importantes y para eso hay que bajar el ratio de pleitos que hay en España, en este país. Cuando hablamos de poder, no podemos esperar que todo el mundo se comporte de una forma intachable. No se puede esperar eso de la naturaleza humana. Es puro voluntarismo. El poder debe controlarse desde las instituciones que deben ser independientes y eficaces. Y entre todas, la más importante, como mencionaba, es la justicia. Estamos rodeados de otros órganos de control, el Tribunal de la Competencia, la Cámara de Cuentas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etc., etc., que tienen que funcionar. Es muy importante que sean instituciones fuertes y transparentes y, sobre todo, independientes. Son la garantía que la vida social y económica se desarrolla sin grandes contratiempos y sin sobresaltos. Es esencial exigir transparencia a los órganos que nos gobiernan y nos controlan, lógicamente, aunque algunas cosas se tienen que mantener en secreto. Pero hay que buscar un equilibrio en que debe primar la transparencia sobre la opacidad. Y en España a esto no estamos acostumbrados. También es importante tener unos medios de comunicación sólidos, responsables e independientes. Pero la institución más importante es, sin duda, la educación. Yo trato a la educación como una institución porque genera personas con libertad, con independencia y con criterio. Y esto es absolutamente esencial. Ahora bajemos a cómo es el trabajo político. Pues se empieza entrando en una lista electoral o te nombran para algún cargo público. Lo de las listas electorales es una cosa como de magos, hechiceros, espiritistas, que aún nadie sabe muy bien ni siquiera quién las hace como se fabrican. Se nombra mucha gente también para cargos. Tenemos una administración pública moderada en términos europeos, pero muy politizada. Hay niveles que nunca deberían ser políticos, pero esa es otra historia. Salvo algunos cargos muy altos, como ministro, secretario de Estado o alguno más, y que son muy pocos, poquísimos, lo divertido, lo apasionante es que te elijan en unas elecciones. Y ahí la clave es la lista. Si entras en la lista electoral y tu partido gana las elecciones, casi siempre tienes un trabajo, le llaman cargo público durante cuatro años. Ahora mismo se están haciendo las listas para las decenas de miles de cargos electos que habrá a partir de mayo y que gobernarán los ayuntamientos y las comunidades autónomas de España. Son momentos muy difíciles para los políticos, pues nadie tiene la certeza de ir en la lista hasta que se firma. Yo he ido en listas cuatro veces. La primera me costó mucho entrar. Iba el número 27 al Ayuntamiento de Madrid. El 27 era un número importante, pues era el que daba la mayoría absoluta a la lista de mi partido. ¿Cómo entré? Fue una suma de esfuerzos y de suerte y de padrinos, alguno muy potente, todo hay que decirlo. Luego me costó poco repetir, salvo la última vez, que un jefecillo me quería echar para poner a su compañero de cartas, de bus. Supongo que todos ustedes, después de una estancia en Madrid, ya serán expertos en este juego, en bus, y entenderán la importancia de lo que les estoy contando para este jefecillo. Tras la campaña electoral y si el día de las elecciones tu partido gana, yo siempre he estado en lista ganadora, te nombran para un cargo. Es a lo que vas a dedicar tus próximos cuatro años. Inmediatamente un coche te lleva a una oficina para ponerte a trabajar. Allí te encuentras con un despacho casi siempre desproporcionadamente grande, desproporcionadamente incómodo y desproporcionadamente ineficiente. Yo tuve uno de casi 200 metros cuadrados con 7 metros de altura que le llamábamos el loft de Carolina Herrera y les prometo que no he pasado más frío y más calor en mi vida. Luego empieza a venir gente. Acostumbrado a tener poco o ningún secretariado, en el trabajo público te encuentras con un ejército. Esa es la tónica de la administración pública. Siempre hay mucha gente. Los de arriba, los altos funcionarios, suelen estar mal pagados en comparación al sector privado. Los de las categorías medias, algo mejor. Y los escalafones más bajos están muy, muy bien pagados. Justo lo contrario de la empresa privada. Hay un dato importante que dar. El sueldo medio en la administración pública española es el doble que en la empresa privada. El doble. En Estados Unidos hay cierto escándalo porque con la crisis los sueldos públicos se han disparado, pero solo un 10%. Aquí son del doble y nadie plantea si quiere un debate al respecto. En un país como el nuestro, donde el peso económico de la administración es de casi la mitad del PIB, hay mucho que hacer en la administración. Estamos sobreregulados. Y hay cosas que hace la administración o que pretende hacer que son incomprensibles. Y todo implica mucho trabajo y procedimiento. Si antes les decía que la empresa grande es sobre todo producto y procedimiento, en la administración todo es procedimiento. Todo es un expediente. Hasta los presos, los que están en la cárcel, tienen su expediente y su procedimiento. Cuando tengan que tratar con la administración, acuérdense siempre de que todo va reflejado por escrito y que un expediente tiene que empezar, tramitarse y acabar. Para el que tenga interés en la cosa pública, les explicaré brevemente cómo son los funcionarios, los que trabajan en la administración pública. De su materia saben mucho, muchísimo, casi todo. De lo de alrededor, poco o casi nada. Y trabajan a su ritmo. Que no quiere decir que no trabajen, es que tienen otro ritmo. Otro de los problemas de la administración es la carga de trabajo. Está muy mal repartida. Hay gente que trabaja mucho, muchísimo, y gente que no trabaja prácticamente nada. Como todo va planificado, se suele caer en la simpleza de pensar que las necesidades son siempre iguales y las mismas. En general, la gente está muy cualificada. Son muy buenos. Pues en España, los exámenes para trabajar en la administración, las oposiciones son muy duras. Y de lo suyo, ya decía, de su materia, suelen saber muchísimo. Pues tienen la perspectiva completa del problema de la cuestión. He tenido que legislar alguna vez. Es un trabajo apasionante. Preparar leyes. Y he pedido ayuda. He contratado a gente del sector privado, a algunos abogados. Y no suele servir del todo. Es necesaria la coordinación entre privados y públicos para legislar. Pues a los privados les falta todo el panorama que solo tienen los funcionarios. Y la pregunta clave es, ¿qué le dejan hacer al político? ¿Al cargo público? ¿Al que manda? Y ahí está la clave. Pues bastante poco. ¿Qué quiere que les diga? Yo hacía un símil que espero que no moleste a nadie. Y es que los políticos son como un enfermo de Alzheimer con algunos momentos de lucidez. Es tanta la carga y lo rutinario que hay en la administración que apenas hay margen de maniobra. Y ese margen de maniobra es la clave. Yo le llamaba las banderas. Trataba de inculcar a mi equipo una serie de cuestiones o banderas que teníamos que resolver durante nuestro mandato. Ya desde los romanos se hacía un balance, el res gestae. Se valoraba lo que había hecho el emperador durante su mandato. Por ejemplo, Augusto afirmaba que se había encontrado a Roma construida en ladrillo y la había dejado llena de mármol. Que no está mal como balance, sobre todo los que estamos enamorados de la cosa municipal. Pondré un ejemplo personal. El alcalde Gallardón en su mandato tuvo una serie de banderas importantes. Hacer la carretera de Circubalanción a la ciudad más moderna del mundo, la llamada M30. También conseguir las Olimpiadas para la ciudad de Madrid. Y también tuvo un tercer empeño especial. Una bandera importante para el alcalde era recuperar, revitalizar el centro de Madrid donde estamos hoy. El centro había perdido población desde hacía décadas. Y su compromiso era hacerlo habitable y que no fuera el típico centro de ciudad. Lo que llaman en las ciudades americanas el downtown. Un centro que solo sirve para trabajar o para divertirse, pero en el que no vive nadie. Eso no lo queríamos para Madrid. Fui concejal de centro durante cuatro años. Y para ejecutar esa responsabilidad delegada por el alcalde, arranqué gestionando los problemas de seguridad de convivencia. Cuando llegué había un problema muy grave de seguridad ciudadana. Habían matado a una turista griega hacía muy poco cerca del Hotel Palace en pleno centro de Madrid, aquí abajo. Había una banda de jóvenes que se llamaba del pegamento porque lo esnifaban y se ponían como locos. Y hacían auténticas barbaridades pegando palizas y arrasando por donde circulaban. Y además era gente muy joven. Además había muchos robos y delitos menores que generaban una gran preocupación. A eso se unía que el centro tenía casi el monopolio de la noche madriereña. Con todo lo que conlleva de ruido, tráfico por la noche y suciedad. En fin, no era la guerra, pero casi. Y en todas las encuestas figuraba la seguridad y el ruido como un problema acuciante del distrito. Pusimos muchos recursos en ellos, cambiamos la policía y también hablamos mucho con los vecinos para establecer los puntos negros de seguridad. Y en meses se dio la vuelta a la situación. Y luego hicimos microgestión de los problemas, casi calle a calle o casa a casa. Cuando me fui cuatro años después, el distrito centro ganaba en población y lo sigue haciendo desde entonces. Ahora tener un piso en Chueca o en el rastro o en el lavapiés es una opción muy atractiva para mucha gente. Busquen en los políticos sus banderas. ¿Qué van a hacer con el margen de maniobra que tienen? Y así les podrán valorar. Es su res gestae. Si su política es simplemente estar, pues la valoración debe ser negativa. Yo tengo siempre muy presente una cita de un historiador importante español, el profesor Maraval, que llamaba a quienes simplemente detentan el poder sin hacer nada, como el mezquino ir tirando. Eso es nefasto. Y como tres es uno de los números de la lógica y también del umbral del aburrimiento, de la cortesía, porque más de tres historias no se les debe infligir a ninguna audiencia, les hablaré para acabar de la empresa propia. La que uno personalmente pone en marcha o aglutina, y ahí es donde te la juegas y es muy atractivo. Hice mis pinitos como empresario muy al principio de mi vida profesional, pues monté con un socio un despacho de abogados en Londres. Y aunque llegamos a ser once empleados, lo cual para aquella época, a finales de los ochenta, no estaba mal, no lo considero una empresa, pues el riesgo estaba muy medido. Donde te la juegas y no deja de ser apasionante es cuando construyes una empresa que pretende ser grande, cuando tienes centenares de trabajadores, cuando te juegas tu reputación y tu patrimonio y tu vida en sacar algo adelante. La empresa propia es crearse un mundo, y no hay nada más bonito en la vida que la creación. Los que hayan vivido ese momento en que se está enfrascado en algo y que el cerebro funciona a tope y las cosas fluyen, en fin, me entenderán. Crear un mundo propio es quizá lo mejor que le puede suceder a uno. La independencia, o mejor la sensación de independencia que da el saber que no hay límite en lo que se puede crear es magnífico. A veces es un cuento de la lechera o un exceso de optimismo, pero casi siempre el éxito empresarial está en la actitud, en lo que los ingleses llaman el drive o el impulso. Este drive o impulso o determinación, pues tiene muchos componentes, es clave para superar todas las pruebas que tiene que acometer el empresario. Durante su andadura empresarial, sobre todo al principio, el empresario se encontrará con todo tipo de agoreros y pájaros de malagüero, asúmalos como fundamentales. Esta gente tiene la obligación de criticar sus proyectos o incluso de no apoyarlos, y son fundamentales para que estos proyectos se refinen, para adecuarlos a la realidad, para conseguir esa rara especie que es el éxito. La iniciativa propia está vinculada al riesgo y tiene tres resultados, uno positivo, el éxito, uno negativo, el fracaso, y uno neutro, lo que está en medio, la mediocridad. Son esos proyectos que se quedan en poca cosa, que languidecen, y a mí estos, los que no acaban de ser ni éxitos ni fracasos, son los que más miedo me dan. En muchas ocasiones es mejor fracasar y volver a empezar que quedarse en tierra de nadie, con un proyecto que funciona más o menos, pero que no va a ningún sitio. La clave es no perder empresarios, las personas, ni por un exceso de consecuencias negativas ante el fracaso, ni porque no puedan, reitero, no puedan cerrar sus proyectos mediocres ante las consecuencias negativas del fracaso. No sé si me explico. El tesoro, lo verdaderamente importante es el individuo creativo. Si un novelista escribe una mala novela, puede volver a publicar. Hay segundas, terceras, hasta cuartas oportunidades. Hay que cuidar al empresario para que su fracaso le permita reponerse lo antes posible. Creo que el fracaso debe asumirse con normalidad. El fracaso forma parte de la vida empresarial. Hay que tenerle respeto, pero no pavor. No hay que tenerle miedo. El empresario tiene que afrontar muchos riesgos y sobre el papel casi todo funciona. Los riesgos son variadísimos como la vida misma, que funciona el producto, el mercado, incluso los socios. El riesgo socio, le llamo yo, suele ser crucial en los primeros pasos de cualquier proyecto. Hay que confiar mucho en la intuición, pero también someterla al debate. Que le revisen su proyecto, incluso que se lo machaquen para testar cómo está su resolución. Así se demostrarán a ustedes mismos que tienen la ilusión para sacarlo adelante. De nuevo vuelvo a la justicia para lanzar una idea. Una de las cosas más graves que tiene España es lo que tarda un empresario en ponerse en marcha. Hay muchísima regulación, demasiada. Se ha hecho mucho esfuerzo, pero queda mucho por hacer. Hay una tabla, un ranking del World Bank, que en el epígrafo Starting a Business, facilidad para empezar un negocio, España figura en el puesto 74 de 189. Y hace años estábamos mucho más atrás, por encima de los 100. Casi todos los países con los que España compite en Europa nos ganan en este ranking y están en mejor posición que nosotros. Tenemos que seguir haciendo esfuerzos para desregular y confiar más en la gente y en las empresas desde las administraciones públicas. Y esta es una de las cosas que más chocan a un cargo público, o me chocaban como cargo público. Muchos funcionarios piensan que el dinero viene de los árboles o se reproduce milagrosamente. Y tienen una actitud muy negativa hacia los empresarios y las empresas. ¿Saben cuánto tiempo supone para un ciudadano pagar todos los impuestos con los que se sufraga el Estado y los sueldos de las administraciones públicas? Pues, si hoy es el 10 de abril, todavía queda un mes. Hasta la segunda semana de mayo no se acaba el impacto de los impuestos sobre cada uno de nosotros. La fórmula es muy sencilla. Es la proyección del porcentaje que supone el gasto público sobre los días laborables. Y sale más o menos la segunda semana de mayo. Mucho tiempo para que se malgaste nuestro esfuerzo, ya no el dinero. Y malgastar no es invertir en sanidad, educación, servicios sociales, nuestra seguridad o defensa. Yo no soy un antiestado. Pero sí creo que hay que debatir qué debe y qué no debe hacer el Estado con nuestro esfuerzo. Y que el esfuerzo sea el mínimo. Voy a incidir sobre el riesgo empresarial. El fracaso tiene que formar parte de la actividad normal del empresario. Sin fracaso no hay éxito. Sin fracaso no hay emprendimiento. Sin fracaso no se progresa. Lo que hay que establecer es que el fracaso dure poco y que las consecuencias sean las que sean, pero rápidas. Voy a decir una cosa muy clara. En España hay 47 millones de habitantes. De los que 17 millones trabajan. Y debería haber 5 millones y medio más que desgraciadamente están en el paro. También hay muchos funcionarios. Casi 2 millones y medio. Pero en España, o en Colombia, o en Ecuador, o en Venezuela, o en República Dominicana, o en México, o en Panamá, o en el Perú, o en cualquier otro país, lo que hay es pocos empresarios. Junto a los artistas y los intelectuales, a los que se incluyen los profesores, por supuesto, los empresarios son el mayor tesoro de una sociedad. Hay que cuidarlos y fomentar su actividad, que no quiere decir que se subvencione. Eso no sirve para nada. Simplemente establecer un marco para que, como los artistas y los intelectuales, puedan desarrollar su labor al máximo por el bien de todos. Y finalmente, voy a acabar, como es una conferencia magistral, me van a permitir algunos consejos personales. El primero es que confíen en la palabra. Confíen en la palabra hablada y escrita. Cuando tengan algo que decir importante, prepárenlo muy a fondo, con toda su intención y échenle todo el talento. Una buena carta bien escrita a veces hace milagros. Una intervención oral bien pensada y bien preparada puede ser crucial en algunos momentos de su vida. La palabra nos distingue como personas educadas y preparadas. Confíen, mimen, conozcan y usen la palabra. En el mundo en el que viven se van a desarrollar como personas en todos los aspectos. Profesional, familiar, personal. Es el mejor mundo que ha existido nunca. Pese a lo que digan los medios de comunicación y los pesimistas, nunca el mundo ha tenido menos guerras, menos hambre, menos miseria. Nunca ha habido tantas oportunidades. Es el mundo más confortable en el que ha vivido el ser humano nunca. Ya no hay distancias y todo puede accederse de forma inmediata. Claro que hay problemas y guerras y violencia, pero son muchos menos que en tiempos anteriores. Mi generación es probablemente la primera en la historia de España que no ha vivido una guerra. Y son dos mil años de historia. Revisen la historia de sus países, pero casi seguro que les pasará lo mismo. Y esto es un dato muy importante. Hoy hay violencia. La vemos todos los días en los medios de comunicación. La diferencia es que antes nos enterábamos por los periódicos del día siguiente. Y entonces se convertía en algo distante y lejano. Y ahora lo vivimos como si estuviera sucediendo cerca nuestro. Como si nos estuviera afectando personalmente. Y esto es bueno. Pues la gente terminará concienciándose que hay que acabar con estas cosas. Por lo tanto, lo primero que hay que decirse todas las mañanas es que qué suerte tengo de vivir en este mundo y en este momento. Todas las mañanas hay que ser optimistas y no se dejen llevar, no se abandonen la naturaleza de cada uno. Hay algunos que son pesimistas por naturaleza, que tienen cara de estar siempre en cuaresma. Pues hay que esforzarse por cambiar la cara. Algunos necesitan música para alegrarse, pues hay que ponerla. Si hace falta un tónico legal, por supuesto, para levantar el ánimo, pues habrá que tomarlo. Si para estar bien y ser optimista hay que correr o ir al gimnasio, pues háganlo. Pero sean optimistas, sean positivos. Hay que hacer el esfuerzo. Es muchísimo mejor vivir la vida desde el optimismo que desde el pesimismo. Las cosas muchas veces no salen naturales. Busquen, peleen el optimismo, vale la pena. Y ya lo último y acabo. Me quedan muy poquito. Espero no haberles cansado. Por lo menos se ríen, esos que están atentos. Este mundo tiene tantas cosas que a veces parece que son demasiadas. Repito, este mundo tiene tantas cosas que parece que a veces son demasiadas. Muchas cosas nos distraen y es muy difícil estar concentrado. Es difícil disfrutar de las cosas maravillosas que ha hecho el hombre o que nos da la naturaleza. Porque simplemente hay demasiado en nuestro entorno donde todo es de acceso inmediato. Por ejemplo, todos los días recibimos más de mil impactos publicitarios. Esto es un dato objetivo. Pero solo nos acordamos de apenas uno o dos de estos impactos. Hagan el ejercicio. Desde que salieron de casa, cuántas cosas les han llamado la atención como para recordarlas. Y mañana cuenten todo lo que hay alrededor suyo que intenta influirles. Verá que pronto se cansarán de contar. Yo de hoy no recuerdo más que el emblema de EUDE que está ahí sobre el caballete. Que por cierto era el caballete del pintor Goya. De hecho, este anuncio, este emblema, no lo olvidaré mientras viva. Y voy a intentar convencerles para que tampoco se les olvide. Daniel Dennett, un gran filósofo americano actual, al que hay que leer por cierto, dice que el 90% de las cosas que se publican o se fabrican por el ser humano son una porquería. No voy a usar la palabra exacta que usa Dennett, ya que en inglés empieza por S y en castellano por M, para no ofender esta egregia sala. Yo estoy más o menos de acuerdo con él. Vivimos rodeados en un 90% de cosas que entretienen, que están ahí, que son repeticiones, pero que carecen de excelencia, que no llenan, que no generan ningún entusiasmo, que carecen de proyección o profundidad alguna. Cosas que no son cultura. Por eso no me gusta usar la palabra cultura fuera de su contexto preciso. Sean rebeldes y dediquen al menos una hora al día a escuchar, a leer, a ver cosas verdaderamente excelentes. Vuelvo al emblema de la escuela, de la que será su referencia académica. Aquí han aprendido contenidos, muchos materiales, pero lo que es más importante les han enseñado a discernir, a filtrar, a valorar, a adquirir quizá lo más importante que debe tener una persona, que es el criterio. Repito lo que dije antes al hablar de las instituciones. La institución más importante es una buena educación. Cuando estén excesivamente acomodados, apoltronados, decimos en España, todos lo estamos en muchos momentos del día y estén viendo una porquería, por no usar la palabra que empieza por S en inglés o por M en español, recuerden este anuncio, este emblema, perdón, que tengo aquí cerca. Hagan el esfuerzo por buscar algo excelente. Tienen la suerte de vivir en un mundo en que el acceso a lo excelente puede ser inmediato. Muchas gracias y, sobre todo, mucha suerte en la vida. Hemos venido a este mundo a ser felices. Espero que lo sean y que la contribución de la Escuela Europea de Dirección y Empresa EUDE haya sido decisiva. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz Asúa. Decía que iba a hacer un discurso lleno de sentido común y lo ha hecho. Yo estoy convencido que si abriéramos un turno de debate no acabaríamos en toda la tarde. Mejor no lo hacemos. Si os preguntáis a algunos si el discurso político que ha hecho aquí lo hacía cuando estaba en política, os diré que sí. Se atrevía a decirlo entonces también. De manera que todo lo que él dice tiene valor y, desde luego, es una inspiración. Gracias, Ruiz. A continuación, damos la voz a los alumnos y lo vamos a hacer a través de una alumna brillante, de una alumna constante, que vosotros conocéis mejor que yo, pero sabéis que efectivamente es una alumna brillante. Yo lo sé porque además se tiene la ocasión de leer su proyecto de fin de máster. Así que no es nada que me esté inventando. Daniela, tienes la palabra, como quieras. Daniela Sáenz. Un banquito, una cosa para poder llegar. Muy buenas tardes. Don Pablo Martínez Echevarría, director general de EUDEF, autoridades académicas, profesores de EUDEF. Don Luis Azúa, a quien aprovecho de agradecerle de parte de todos mis compañeros y mi persona las palabras compartidas durante su ponencia. Queridos compañeros, familiares y amigos. Para comenzar, les tengo una pequeña pregunta. ¿Se han parado a pensar tan solo un momento? Si el dinero no fuese un obstáculo, ¿qué escogerían hacer con sus vidas? ¿Cuál es la verdadera pasión de cada uno de ustedes? Con esto, quisiera contarles una pequeña historia real que leí hace poco. Se trata de un chico, o mejor dicho, de un tío, de las afueras de Londres. Estudió Economía y Administración Internacional. Su objetivo, quizás por paradigmas, era trabajar, por supuesto, en su carrera. A pesar de no tener un trabajo aún para poder pagarse su estadía con la ayuda de familiares y amigos, decidió arriesgarse y mudarse a Londres para conseguir un empleo en una importante empresa transnacional en el área de finanzas. Aplicó incansablemente hasta conseguir lo que quería. Durante cinco años trabajó en esta empresa transnacional en lo que quería, en su área de finanzas. Luego de este tiempo, se comenzó a aburrir de la ciudad, del trabajo que tenía. A pesar que estaba aplicando lo aprendido en la universidad y era sumamente bueno en lo que hacía, se dio cuenta que no era lo que realmente quería en ese momento. Así que decidió dar un cambio drástico y arriesgado. Renunció y se fue a Noruega, ya que era un país que siempre llamó su atención y quiso conocer. Por lo que decidió buscar en él algo que le gustara hacer realmente y lo consiguió. Actualmente, él cree que ama lo que hace y hace lo que ama. Ahora todos se preguntarán, ¿pero qué es lo que hace? Pasea y cuida perros. Y no con esto les estoy diciendo que tenemos todos que irnos a Noruega a cuidar perros. No. Incluso muchos se estarán preguntando. Después de haber estudiado un máster, después de haber aprendido todo lo que conocemos hasta ahora, la recomendación es vivir de algo que nos dé solo para el día a día. Se volvió loca. A lo mejor un poco. Pero no. Con esto me refiero a que debemos aprender a hacer lo que nos gusta. En mi caso, totalmente contrario al noruego, hoy en día creo que lo que me hace feliz es lo que hago. Y luché por alcanzarlo. No fue fácil y muchos a mi alrededor me decían que era imposible. Pero aún así no desistí. Y es por esto que actualmente trabajo en esa parte que algunos pensarán, aburrida, de auditoría por cierto, en un país del cual no tengo nacionalidad y donde hay actualmente una tasa de desempleo preocupante, pero es lo que me gusta, es lo que quería y es en lo que me enfoqué. Actualmente es lo que vamos a hacer. Quizás después de todo este tiempo termine... Ah, perdón, perdón. Quizás después de todo este tiempo termine... ¿Ahora? ¿Sí? A lo mejor después de todo este tiempo termine vendiendo ropa como el ejemplo que daba don Luis Azúa. No lo sabemos. Pero, como bien decía el cuidador de perros en Noruega, nadie sabe lo que sucederá, simplemente vamos a disfrutar del momento. Todo esto en esta vida es cambiante. Los sueños, gracias a Dios, también cambian. Si todos nos quedáramos con nuestro primer sueño, el mundo estaría lleno de vaqueros y princesas. No tengo duda que las decisiones que cada uno de nosotros hemos tomado hasta ahora han sido las mejores. Y creo que así deberían pensarlo todos. Porque absolutamente todo lo que hemos hecho nos ha llevado a ser las personas que somos hoy en día. Les pido que nunca dejen de seguir sus sueños. Eso es lo que los hará felices. Sin embargo, disfruten el día a día. Manténganse enfocados en lo que quieren, pero disfruten de las pequeñas cosas. A veces dejamos de pasar los buenos momentos dejándolos acumular para ese momento especial. Creyendo que tenemos todo el tiempo del mundo. Y con esto nos olvidamos de disfrutar este día a día. A estas alturas todos hemos vivido muchos cambios en la vida. Como bien dijo un soldado americano, todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Por esto no se resistan nunca al cambio. Bien dice el dicho que por una puerta que se cierra, miles se abren. Hace más de un año decidimos comenzar una meta en común. Nos dimos la oportunidad de realizar un máster. Probablemente cada uno con un motivo diferente, pero todos con un mismo objetivo. Durante todo este tiempo hemos aprendido muchas cosas. No solo académicamente, de finanzas, marketing o recursos humanos. Algunos han encontrado el amor en los pasillos. Otros se han ganado del respeto de sus compañeros. Incluso aprendimos a ser niñas, partiendo tablas y dejando los miedos atrás. Pero definitivamente todos y cada uno de nosotros hemos dejado huella. No solo en EUDE, sino en todos los que nos rodean. Creo que este año, tanto para profesores, académicos, como nosotros, nos llevamos grandes aprendizajes. No hay que negar que la mayoría de los que estamos hoy aquí nos aventuramos desde otros países. A miles de kilómetros de aquí. A ustedes, me incluyo, les recuerdo algo muy importante que a veces se nos olvida. Al salir de nuestros países de origen dejamos de ser Daniela, Luis, José, y hemos pasado a ser el venezolano, la colombiana, el dominicano. Por esto nunca podemos olvidar quiénes somos y de dónde venimos. A pesar de cualquier obstáculo, hemos aprendido valores y buenas costumbres que tenemos y podemos demostrar en cualquier parte del mundo. Por lo que hagamos un gran esfuerzo, por difícil que a veces sea, en demostrar lo buenos que somos y las buenas y hermosas costumbres que cada uno de nosotros tiene. A los españoles que convivieron durante todo este tiempo con nosotros, tanto estudiantes como profesores y personal en general, no les quede la menor duda de que son una excelente representación del país que nos abrió las puertas para estudiar. Por esto les doy las gracias de parte de todos. Aprovecho la ocasión para darles este simple pero importante consejo. No asuman nunca que las cosas son como ustedes las piensan y que todos van a interpretarlas de la misma manera, ya que no siempre es así. Digan te quiero, porque incluso a veces asumimos que nuestros amigos y familiares saben que los queremos, pero eso no es suficiente. Nada llena más el corazón que escuchar las palabras de sentimientos verdaderos de las personas que te rodean. Además, siempre recuerden ser agradecidos. Den las gracias cada vez que lo consideren necesario. Por esto quiero aprovechar para darles las gracias a nuestros familiares y amigos, aquellos con los que probablemente dejamos de pasar parte de nuestro tiempo para poder cumplir esta meta. Pero que estoy segura, siempre estuvieron presentes para apoyarnos. Gracias por habernos brindado lo más sagrado que tienen para darnos, el tiempo y el amor necesario para que pudiésemos concluir nuestros sueños. Pensando siempre en nuestro porvenir, brindándonos su apoyo incondicional, lo cual nos permitió llegar a esta meta. Les pido que nunca se conformen. Sigan sus sueños. Tienen que encontrar qué es lo que aman hacer. Como diría Steve Jobs, si aún no lo han encontrado, sigan buscándolo. A veces encuentras lo que te hace feliz y en unos años ya eso que habías encontrado no te hace feliz. Por esto es importante no aferrarse a eso y si ya no te hace feliz, simplemente debes cambiarlo y buscar algo nuevo. De acuerdo a la Real Academia Española, el éxito es el resultado feliz de un negocio o actuación. Sin embargo, hasta ahora, el paradigma general del éxito es estudia, trabaja, tengo un gran carro o una gran casa. Creo que para cada uno el éxito puede estar en algo diferente, siempre y cuando eso esté basado en lo que nos haga felices. No importa si es cuidando perros, trabajando para otros en una gran empresa o emprendiendo su propio proyecto. Ser exitoso es estar feliz con lo que haces. Para finalizar, les quiero leer el manifiesto creado por una empresa de diseño llamada Holstein, el cual resume las cosas importantes de la vida y que todos deberíamos tomar en cuenta. Esta es tu vida. Haz lo que amas y hazlo frecuentemente. Si no te gusta, cámbialo. Si no te gusta tu trabajo, renuncia. Si no tienes suficiente tiempo, deja de ver televisión. Si estás buscando el amor de tu vida, detente. Te estará esperando cuando empieces a hacer las cosas que amas. Deja de analizar demasiado. La vida es simple. Todas las emociones son hermosas. Cuando comas, aprecia cada último bocado. Abre tu mente, brazos y corazón a nuevas cosas. Pregúntale a la próxima persona que veas cuál es su pasión y comparte tu sueño inspirador con ella. Viaja frecuentemente. Perdiéndote, te encontrarás a ti mismo. Algunas oportunidades solo llegan una vez. Aprovechalas. La vida es acerca de las personas que te rodean y las cosas que creas con ellas. Así que sal y comienza a crear. Vive tu sueño y viste tu pasión. La vida es corta. Dense la oportunidad. Gracias a todos por escuchar. Y les auguro mucha felicidad. Ya que si están felices, eso quiere decir que han tenido el verdadero éxito. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas gracias, Daniela Portal, que decía que son ustedes una excelente representación de sus países y sin duda ella es una excelente representante de los alumnos. Muchas gracias. Joaquín Dávila es profesor de marketing, todos conocéis, de máster de marketing y dirección comercial. Sabéis que es una persona cercana, que es una persona amable, que es una persona sencilla y que es también un excelente profesional. Y es un excelente profesional dentro de las aulas y lo es también fuera de su actividad profesional habitual. Joaquín es una de esas personas que hace que la Escuela Europea de Dirección y Empresa sea cada día un poco mejor. Y es quien va a hablar en representación de todos los profesores. Muchas gracias, Carlos. Don Pablo Martínez Echevarría, director general. Don Oscar Zaperos, director académico. Don Enrique Castelló. Don Luis Osúa, brillante invitado especial en el día de hoy. Yo la verdad es que me he quedado totalmente impresionado, sobre todo con Daniela, la verdad brillante, muy bien. Los que hemos vivido a lo largo de los últimos meses con alumnos como tú, yo creo que estamos tremendamente orgullosos de lo que has hecho, del desenvolvimiento que has tenido aquí en público delante de tus compañeros. Enhorabuena. Yo estoy aquí para, en nombre de profesores, daros la enhorabuena a todos, a todos los que habéis conseguido hoy un punto final de esta trayectoria que, como ya sabéis, en el mundo académico no termina nunca, que es la formación. Pero habéis dado un paso excelente, un paso importante. Muchos de vosotros habéis hecho un esfuerzo espectacular. La inmensa mayoría de vosotros viniendo desde miles de kilómetros de distancia y haciendo durante todos estos meses grandes esfuerzos de trabajo, de disciplina, de dedicación diaria. Por todo eso, enhorabuena. Enhorabuena y, sobre todo, muchísimas gracias. Aquí, la verdad es que los profesores, yo creo que en EUD estamos tremendamente encantados. Los que compaginamos con nuestra vida profesional la docencia, para nosotros sois un aire fresco, un soplo de aire fresco cada vez que llegamos a clase. Es espectacular la acogida que nos dais. Y ver lo que os esforzáis en sacar adelante los proyectos que tenéis entre manos, nos hace ver que vais a ser personas de éxito sin ninguna duda. Como muy bien decía Daniela, del éxito que os propongáis. Cada uno que se proponga, el que le convenga, habéis demostrado más que nadie de lo que sois capaces. Y, además de daros la enhorabuena, quería daros las gracias. Y daros las gracias porque los profesores, que teóricamente asumimos el rol de enseñar en las aulas de EUD, y hablo de hecho de parte de todos los profesores, me consta, lo que hacemos a diario es aprender. Aprender de vosotros. Aprender de vosotros, de vuestra dedicación, de vuestra creatividad, de vuestra frescura muchas veces a la hora de plantear las cosas. La verdad es que muchísimas gracias. Muchas gracias y enhorabuena a todos los que estáis aquí. Tampoco me quería olvidar de muchos de los que estáis al fondo, que habéis sido alumnos de anteriores promociones. También aprovecho para daros la enhorabuena. Y cuando en la última semana pensaba, ¿y qué les voy a contar? Pues después de estas brillantes intervenciones, lo que he hecho ha sido tirar simplemente de una cita, que esta semana ha coincidido, creo yo que ha sido un mensaje claro, ha coincidido en LinkedIn, en Twitter y en Instagram. Lo he visto, las tres redes sociales me han dicho la misma imagen que he podido ver. Que dice algo muy relacionado con lo que estamos hoy viviendo aquí. Dice que el 20% del éxito profesional, el 20% depende de vuestra preparación y el 80% de vuestra actitud con esa preparación. Lo que no dice el texto, probablemente porque estéticamente no es bonito empezar a explicar el texto en el póster al lado de la foto de Bill Gates o cosas por el estilo, lo que no dice el texto es que lo uno puede efectivamente ser la llave. Y hoy aquí sois al final galardonados con esa llave, con ese 20% que da derecho, que da oportunidad a que ese 80% restante luzca en vuestra vida profesional. Y depende de vosotros, depende de vosotros esa oportunidad que vais a tener, cómo os desenvolváis y qué actitud tengáis. Lo ha dicho muy bien don Luis Asúa en su conferencia magistral, los directivos, como sabéis, soy directivo de una entidad bancaria aquí en España, no tenemos tiempo para gente que es ceniza, que es pesimista, que no ve nada más que pegas a las soluciones y que no aporta soluciones a los problemas. Los directivos necesitamos gente como vosotros en clase, gente que aporte ideas, gente que aporte diferentes maneras de ver las cosas y que al final aporte soluciones para sacar adelante a los negocios. Eso es lo que necesitamos. Depende de vosotros. Algunos de vosotros vais, como muy bien ha dicho antes Óscar, también vais a emprender. Algunos de vosotros vais a intentar acceder a una primera oportunidad. Otros vais a volver a vuestros antiguos puestos de trabajo. Hay muchísima variedad entre las personas que estáis hoy aquí. Pero lo que sí está claro es que nos enfrentamos a una nueva etapa en todas vuestras vidas y el futuro profesional vuestro depende de cómo la enfoquéis. En las últimas dos semanas he incorporado a mi red comercial 19 personas. Mucha gente me pregunta, ¿qué es lo que les has pedido? ¿Conocimientos profundos de banca? No. Actitud. Una actitud positiva y optimista como para sacar adelante un negocio. No nos valen los pesimistas. No nos vale la gente vaga. No nos vale la gente sin ganas de aportar soluciones. Nos vale gente como vosotros. Como vosotros habéis demostrado en clases. Gente con ganas. Gente con ganas de sacar proyectos adelante. Gente con ganas de aportar a los negocios y sobre todo a los equipos que los conforman. Vosotros tenéis la solución en vuestras manos. Yo sé que la llave que os da paso a estas oportunidades profesionales la tenéis. La conseguís hoy gracias a EUDE, una escuela de negocios con un prestigio espectacular. Del cual hoy salís y salís con la llave maestra para poder acceder a oportunidades profesionales. El cómo os enfrentéis a ellas depende de vosotros. Si en una entrevista demostráis esa actitud positiva, os aseguro que la oportunidad será vuestra. Si en una opción de puesto directivo demostráis esas ganas de colaborar, la oportunidad será vuestra. Algunos a veces preguntan, pero yo es que no tengo muy claro qué se espera de mí. Pues el ser humano es bastante predecible. Se espera de vosotros lo que vosotros esperaríais de vuestro compañero de trabajo. ¿Qué esperarías de tu jefe? ¿Qué esperarías de tu compañero? ¿Esperarías esa persona que se lo sabe todo? ¿Esperarías esa persona que no soporta que alguien piense diferente a él? ¿Esperarías esa persona que piensa que no puede cometer un error porque ha recibido una formación que le hace muy superior al resto? ¿O esperarías esa persona accesible, esa persona que escuche, esa persona que aporte, esa persona que siempre busque una solución aunque el error no haya sido cometido por él? ¿Eso es lo que esperarías? ¿Eso es lo que os propongo que os propongáis a su vez vosotros de cara a esta nueva etapa? Sois unas personas excepcionales. La verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento durante todos estos meses que he coincidido con vosotros. Incluso conozco a muchos de vosotros que no he coincidido con vosotros en clase. Lo de ver por los pasillos sois gente entrañable. Tenéis la formación adecuada. Habéis venido con muy buena preparación y aquí se os ha dado una formación complementaria de posgrado de altísimo nivel para que tengáis todas las herramientas en vuestra mano. Ahora ya estoy seguro de que vais a saber utilizarlas bien. Estoy la verdad tremendamente orgulloso y cuando veo alumnos que sin esperar nada de otro alumno hacen una validación en LinkedIn, una recomendación que dices con esas personas querría yo trabajar. Tenéis que convertiros en esas personas con las que la gente querría trabajar. Las oportunidades os lloverán si sois así. Si no estáis pendientes de cuál va a ser mi salario, cuál va a ser mi horario, cuáles van a ser mis vacaciones, sino de cuáles van a ser mis responsabilidades, cómo puedo ayudar, cómo puedo aportar. Os animo a que cojáis esas herramientas que se os han dado, que no os las hemos dado solo los profesores, que os las han aportado muchas veces vuestros compañeros, vuestros ya amigos y casi familia en muchos casos. Os las han aportado la manera de ver las cosas, que las cojáis y que seáis personas responsables. Tenéis una nueva herramienta que se llama título de posgrado, título máster, que dice que estáis altísimamente preparados. Ahora solo queda demostrar al mercado que puede contar con vosotros como aquella persona con la que estaría encantado de trabajar. Cualquiera de vosotros elegiría a alguno de vuestros compañeros si cumple estas características. Os animo a que seáis generosos, a que seáis humildes, a que escuchéis y, sobre todo, a que seáis siempre esos buenos compañeros de trabajo que habéis sido a lo largo del máster. Muchísimas gracias. Estoy tremendamente orgulloso de que hayáis finalizado con éxito y, además, con mucho éxito. Y he visto, además, la evolución de muchos de vosotros increíble. Muchísimas gracias. Enhorabuena y mucha suerte a todos. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Gracias por tus palabras. Decía que es una excelente persona, es una excelente profesional y lo ha vuelto a demostrar. Vamos a pasar enseguida a la entrega de títulos. Pues, sin embargo, fuera de programa, me van a permitir que agradezca a Carmen Muñoz. Carmen, esta sería la puerta. Que agradezca el esfuerzo tuyo y de tu equipo. Los veo por aquí, que están por aquí atrás. María, Elvimar, Manuel, Ronald. Muchas gracias por tu esfuerzo, por tu sacrificio. No para el día de hoy, para hacer posible este acto, sino a lo largo de todo el año, para que los alumnos tengan la lección que merecen y para que tengan la salida también en prácticas de empresa que merecen. Muchas gracias, Carmen. Te damos un aplauso que lo mereces. Pues, vamos a por el título. Vamos a por el título. Lo vamos a hacer de una manera ordenada, porque lo han organizado, está muy bien organizado, para poder hacerlo bien. Sí les pediría a los familiares que, si tienen interés en hacer una fotografía, lo hagan desde el asiento donde están ubicados, porque, si no, pues, se desmontaría toda la organización. Vamos a empezar con los mejores alumnos y los delegados de clase. Les iré citando por nombre y ellos irán a por el título. Eva Carolina, mexicano, Gámez. Leónel Eduardo Velázquez Vibar. Gracias. José Tomás Golding Fernández. Daniela Portal Salas. Daniela Portal Salas. Andrea Pacheco Venegas. Juan Tineo García. Juan Tineo García. Jessica Stanquieri Stanielo. Guillermo Andrés Berincua Silva. Guillermo Andrés Berincua Silva. Rebeca Simeone Sánchez. Carlos José Fahí Pinzón. Carlos José Fahí Pinzón. Margarita Mercado. Este es el reconocimiento a los mejores alumnos y delegados de clase. Muchas gracias. Gracias. Empezamos ahora la entrega de título por programas. alumnos del Máster en Administración y Dirección de Empresa. Fabián Leonardo Amador Araya. Miguel Alejandro Aparcedo Acosta. Romina Bello Salas. Romina Bello Salas. Santiago Rafael Campos Padilla. David Ernesto Carrillo Flores. Daniel Eduardo Casas Guerra. Perla Carolina Cedeño Bravo. Perla Carolina Cedeño Bravo. Adolfo Gómez. Adri Juliet Gutiérrez Bautista. Cesarina Heredia Abreu. Montserrat Hernández Estrada. Lidia Tatiana Hernández Quiñones. Marisabel de Los Ángeles Huérfano Godoy. Luciana Eugenia de las Mercedes Menhard López. Noely Pacheco Villanueva. Marielvi Peñaloza Castillo. Marisabel de Los Ángeles. Cindy Elizabeth Reyes Cedán. Vincencio Enrico Rusotto García. Armando José Sorondo Miguel. Marisabel de Los Ángeles. Scarlett Winkle Johan Daza. Marisabel de Los Ángeles. Cecilia Anzola Herrera. Gustavo Alberto Arifce Villarreal. Rodolfo Alejandro Barros Bustamante Juan Camilo Blázquez Achuri Jocelyn del Valle Camacaro Calzadilla Joli Cintia Cárdenas Ruiz David Carrero Martín Diego Ernesto Carvajal Guerrero Andreina Natalí Cova González Félix Humberto Delgado Peña Diana Carolina Domínguez Acosta Claudia Paola Espejo Rivera Natasha Gineira Falcón Pinto Erika María Galeano Ordoñez Jonathan Alberto Gómez Acosta Gabriela Victoria Herrera Baroneto Margaret Ivanovka Iglesias Viva Chincarlo Landa de Jesús Achimba López Elizalde Luigi Francesco Mercado Valdivia Jorge Leonardo Pereira Figueira Marta Cristina Pinedo González Marta Cristina Pinedo González Francisco José Pineda García Paola Rosalía Salvallos Miró Paola Rosalía Salvallos Miró Brenda Lucía Sánchez Gutiérrez Luis Eduardo Berastegui Piñero Luis Eduardo Berastegui Piñero Estefanía Zambrano Gaviria Estefanía Zambrano Gaviria Yasmely Magali Bianchi Delgado Yasmely Magali Bianchi Delgado Adriana Cuberos Quintero Adriana Cuberos Quintero Daniela Fumayor Carlos Blanca Adriana Espinosa Escorta Carlos Andrés Fuentes Torres Carlos Andrés Fuentes Torres Erika Jacqueline Marquis López Adriana Cuberos Quintero Adriana Cuberos Quintero Tatiana Del Pilar Martínez Ariza Estefanía Estefanía Luz Carolina Machado. María Vega Calián. Tranqui, tranqui. Perdón. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué es? ¿CF? Yo tomo sedes. Para Angélica Garazka. Si no le cerramos, le hacemos lo que podamos. No te preocupes, no te preocupes. Maricel, Andrea, de la vida de la psicología. Ya está, venga. Mariana Casini Castro. Tengo yo para sacar fotos. Es que quería la foto. Ya, 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 te la he sacado yo. Es foto, es foto. A ver, espera, un poco más para atrás. Un pelín más para atrás. Más para atrás. Ya, venga, ya. Corina Berenmaye, de la sección. ¡Bien, ya! Corina Berenmaye, de la sección. ¡Bien, ya, ya! A ver, ya, venga, pues bajaría. A tu asiento. A ver, aquí está. Aléjiz José Rojas. Horacio Manuel Echem. Vale. Romina Isabel. A ver, ya, venga, pues bajaría. Sara García López. Alexandra García Zavodoro María Isabel Garístos María Fucilia María Fucilia María Fucilia María Cecilia Sarmiento-Verdada. Alumnos del Máster en Diración Provincial Nueva. Jessica Karina Monsanto I. Orleni Sufani-Materlante-Modriguez. Ormela Grosso-Megia. Daniela López Pérez. Lionel Fernando Navarro Roque. Lombro del Máster en Negocio y Comercio Internacional. Franz Antonio Pérez Pérez. Daniel José Rebolledo Sánchez. Aplausos. Enhorabuena a todos. Enhorabuena a vuestro esfuerzo. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Pablo no va a hablar más. Aplausos. 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 Doctor, es un honor contar de nuevo con su presencia. Ahí tiene la palabra. Aplausos. 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 Muchas gracias, Carlos, por tus palabras de presentación. Como siempre tan amable. Estimado director general de UDE, don Pablo Martínez Echevarría. Don Óscar Zapero, director académico de UDEA. Y el invitado de honor, don Luis Azúa. Rausto de profesores. Estimados graduados, familiares, compañeros todos. Llegado este momento, todos estamos ya con ganas de departir, pero me van a permitir, aunque solamente sea cinco minutos, que es el tiempo previsto, quizás le robe algún minuto al director general. Porque para mí estos actos son tremendamente emotivos como profesor universitario. Vaya por delante mi gratitud, mi satisfacción y mi más cordial de enhorabuena a 209 alumnos que hoy se gradúan en los distintos programas de posgrado de EUSDE Business School. Miren, después de oír tantas disertaciones acertadas, y sobre todo dichas más por el corazón que por la razón, y en este marco incomparable que yo lo situaría en EUD Humanidades, quiero aprovechar, aunque pueda caer en la redundancia con algo de lo que aquí se ha dicho, en el tema de las nuevas generaciones, lo que hoy se conoce como los jóvenes del milenio o millennials. Y ustedes se preguntarán, porque son ustedes precisamente ese aire renovador, y que el futuro va a depender de todos ustedes fundamentalmente, porque como antes ya se ha dicho otras generaciones, pues desafortunadamente hoy, por determinadas circunstancias, tienen que dejar su actividad profesional en una vida muy intensa pero corta. Yo creo que en parte es un gran error, porque se habla de atraer y retener talento, y luego se destruye. Pero miren, hay cinco ideas que en este marco yo quisiera resaltar ante un cambio de paradigma de la función directiva, porque ustedes son los que están llamados a ser directivos de empresas, ejecutivos, líderes empresariales, etc. ¿Y por qué me voy a centrar en estas cinco ideas? Porque estamos, en primer lugar, en una era de cambio. Se le dan muchas denominaciones, era digital, sociedad de la información, sociedad del conocimiento, etc. Pero sobre todo hay unos factores de distinta naturaleza que ustedes han estudiado y que ya conocen, y no voy a repetir, que inciden sobre el diseño estratégico de las empresas, sobre los modelos de estructuras organizativas, y sobre todo, sobre los nuevos estilos de dirección y de liderazgo. Entonces, esos factores cambiantes del entorno, léase, por ejemplo, avances tecnológicos, la globalización, la mayor movilidad geográfica, la importancia de la salud y la moralidad, las desigualdades sociales, las condiciones laborales, las nuevas formas de consumo, pero sobre todo me interesa en estos momentos resaltar el envejecimiento de la población. Es decir, ese llamado factor demográfico, que muchas veces se olvida y es trascendental. De ahí que haya utilizado lo de los millennials, jóvenes nacidos en los años 80-90, que tienen el futuro por delante, es decir, todos y cada uno de ustedes. Por lo tanto, dentro del acontecer económico y empresarial, y paso a la segunda idea, tenemos los directivos anticrisis, es decir, aquellos que han tenido que hacer frente a la tarea, tan delicada, porque es, de alguna forma, poner la columna vertebral en el factor humano, de ajustar costes y plantillas. Me refiero al periodo, obviamente, como todos pueden pensar, 2008-2014, de la crisis financiera internacional. Afortunadamente, en nuestro país estamos en un periodo de recuperación económica, que no quiere decir que se haya salido de la crisis totalmente, pero sí hay un escenario de confianza cuando las tasas de crecimiento del PIB, según las estimaciones, alcanzarán el 3% en este año y se crea empleo. Estos son los retos más importantes de hoy y, sobre todo, en el ámbito del escenario de la Unión Económica Europea. Competitividad, crecimiento económico y creación de empleo. Pues bien, ahora tenemos que hablar, tercera idea, de directivos transformadores, que son los que gestionan el cambio, periodo 2015 en adelante. Se habla mucho de Horizonte 2020 y eso está ahí al lado. Pero, sobre todo, aquellos que tienen que adaptarse al nuevo escenario mundial. Factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Y, sobre todo, no descuidemos los nuevos riesgos políticos a nivel mundial. Pues bien, esto nos lleva, ya tercera y cuarta idea, a los sistemas modernos de gestión, que yo resumiría en modelos de gestión horizontal y en tres Cs. Comunicación, colaboración y conexión. Y, sobre todo, también la idea de Porter de crear valor compartido. Es decir, en qué medida la empresa como comunidad humana es un ámbito en el cual deben de establecerse las relaciones personales entre la empresa y las personas. Porque este es el futuro, el que descansa en la persona y sus conocimientos. Y luego, aquí es donde vienen los retos que ustedes tienen que asumir. Pero, en parte, voy a ver la versión positiva de su aprendizaje. Es decir, ¿cuál es la contribución de los jóvenes del milenio a las tareas que van a subir de forma temprana, de forma casi inmediata? Conviven con los cambios. Trabajan en ambientes multiculturales. Y ha sido una expresión de esta idea EU de Business School. Se preocupan por el impacto de la empresa en la sociedad. Utilizan la tecnología para dar respuestas disruptivas a los problemas tradicionales. Y, sobre todo, aportan nuevas competencias y habilidades. No olviden que hay que actuar con cabeza, corazón y coraje. Y ya para concluir, la sexta idea, que yo llamaría recomendaciones para los nuevos directivos, las voy a sintetizar en seis puntos importantes. Yo no me atrevo a dar recomendaciones y consejos, aunque sea consejero académico de UDE, querido director general. Pero sí algo que a mí me ocupa y preocupa en el quehacer diario. Y como la experiencia la da el tiempo, pues yo les voy a transmitir esas ideas para que no se olviden, obviamente, en primer lugar, de UDE, y en segundo lugar, de su quehacer profesional y personal. Y miren ustedes, esos seis puntos son los siguientes. El primero es un proverbio chino que dice así. No puedes gobernar el viento, pero puedes cambiar la dirección de las vedas. Segunda. Los cambios tienen que llegar a los planes de formación para directivos. El esfuerzo y el mérito son valores primordiales en el desarrollo profesional. Una economía crece gracias al talento y a la formación de los ciudadanos. Esta es la apuesta de UDE de ayer, hoy y mañana. La información, la innovación y la internacionalización, es fácil recordar, con las tres IES, que son factores claves para la competitividad de la empresa, para el emprendimiento y la empleabilidad en una economía global. Cuarto. Este es una frase castellana de un refrán, el refrán en español que se utiliza muy a menudo, que es sabio y certero, de Castilla, que dice así. Una cosa es predicar y otra dar trigo. Por lo tanto, ojo a la ejemplaridad en el que hacer. No solamente hay que saber estar, sino saber hacer. Lo que no es rentable no es sostenible. Ya saben que las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, que son las tres dimensiones de la sostenibilidad, deben integrarse en la estrategia de la empresa del tercer milenio. La responsabilidad social corporativa es una cuestión de convicción, no de conveniencia. Y concluyo. Las empresas necesitan un planteamiento holístico. Es decir, el todo es más que la suma de las partes para poder reinventar sus modelos de negocio. Hay que sumar y no restar, porque la unión hace la fuerza. Este es el planteamiento de UDE Business School. Con ello concluyo reiterándoles mi cordial felicitación y mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.